Bienvenidos a un vídeo más de The Beauty Effect y el día de hoy les voy a estar platicando acerca de mis consentidos del mes que como saben son productos que pruebo que reseño para que ustedes vean si quieren probarlos o no y esa información que quizás si están buscando algún tipo de maquillaje o algo para el pelo les puede servir. Voy a empezar a platicarles de algo que me gustó mucho que es este producto de Lancôme que se llama Miracle Cushion. Estos Cushions que se crearon en Corea que como saben en Corea son como los más innovadores en todo lo que es la industria de la cosmética sacaron estos Cushions que son básicamente es una base de maquillaje que viene en un cojín por así decirlo entonces bueno aquí les estoy enseñando la presentación lo abren sacan el cojín y aquí es donde van a encontrar el maquillaje. Lo que me gustó mucho de esto es que ustedes utilizan este cojín que es más bien como el aplicador y lo oprimen contra el cojín que tiene el maquillaje que es este. Lo oprimen y les va a sacar una cantidad muy moderada de maquillaje pero el suficiente para cubrirles cualquier imperfección. Entonces les voy a mostrar un poquito como lo hago yo esto. Lo oprimo, lo aplico y después con el cojín lo comienzo a difuminar. Lo que me gustó mucho de este producto es que cuando lo vi primero lo vi muy obscuro y lo vi muy naranja y amarillo y dije híjole esto no me va a ir. Me lo puse sobre la piel y la realidad es que se le ve muy bien a mi tono de piel natural y se difumina muy bien. Me gusta mucho que lo que hace es que da un aspecto muy natural, cubre muy bien las imperfecciones pero no parece que estás maquillado. El aplicador lo que hace es que baja la temperatura de la piel lo que ayuda a que no se inflamen ni tampoco se irriten y deja la piel muy fresca. Me gusta mucho la consistencia de este maquillaje. Me gusta mucho que tiene este sistema en donde realmente libera la cantidad de maquillaje que necesitamos porque muchas veces cuando estamos aplicándonos una base de maquillaje utilizamos mucha, utilizamos poca y aquí como que realmente libera exactamente lo que necesitan y cuando se la pongan van a ver lo natural que se ve. Yo estaba así como muy renuente con esto de los cushions porque dije si ya otro invento más de la industria cosmética de qué se trata, servirá o no, por qué es tan diferente a otros bases de maquillaje. La realidad es que no es que sea diferente, es otra manera de aplicarlo pero sí es un producto que recomendaría comprar para las personas que están buscando siempre esa piel que se ve inmaculada, que se ve impecable, que se ve pareja y limpia pero que tampoco se ve demasiado cargada. Creo que el cushion les puede servir muy bien y se llama Miracle Cushion de Long Comb y esta es la presentación. Bueno, algo de lo que tengo que hablar para el pelo es esta línea de Therapist de Kerastase que de hecho hice toda una reseña en video de cómo funcionaba y cómo se aplicaba pero un poco les quiero contar los resultados que me he dado a mí. Estoy trayendo ahorita la presentación que es la presentación de viaje porque la que tengo en mi baño es un poco grande y les quería contar un poco mi experiencia con este producto porque es un producto que está pensado y está diseñado para pelos muy maltratados o químicamente procesados y como saben yo tengo el pelo químicamente procesado, lo tengo muy maltratado y siempre tengo que estar buscando maneras de nutrirlo y de protegerlo y de verdad que este producto de Kerastase me ha maravillado porque sí funciona muy bien. Algo que me gusta mucho es que ellos utilizan como primer paso esto que se llama el Somme Premier que esto es básicamente una especie de acondicionador que se van a aplicar antes del shampoo. Yo ya había hablado mucho de esta teoría de aplicar el acondicionador antes del shampoo porque es una manera de proteger el pelo del shampoo que muchas veces los shampoos son muy abrasivos y eso hace que podamos aplicar algún producto que lo proteja, después aplicamos el shampoo, enjuagamos y queda digamos que el pelo muy suave pero al mismo tiempo muy protegido. Pero lo que me gustó mucho es que no es un acondicionador normal, realmente funciona como un tratamiento. Yo lo que he estado haciendo es que me lo pongo de medios a puntas dentro de la regadera con el pelo ya mojado, utilizo un peine con cerdas muy separadas y me lo peino y lo dejo más o menos 3 minutos. Después de los 3 minutos lo enjuago ligeramente y después me pongo mi baño, que ellos no le llaman shampoo, en Kerastas no le dicen shampoo, se le llaman baños. Y van a notar como la textura de este baño, de este shampoo, es que es una textura como gelatinosa, realmente no se siente como shampoo y lo que más me ha llamado la atención de este Duo, este tratamiento que he estado utilizando, es que cuando de repente uso otro shampoo al día siguiente, de repente ya no tengo que utilizar acondicionador, es decir, me deje el pelo tan suave y con una textura tan humectada y tan nutrida, que de repente, cosa que en mi vida me pasaba antes, ya no necesito utilizar un acondicionador, yo siempre necesito el tratamiento, el acondicionador porque si no el pelo me queda muy enredado, me queda muy reseco. Con esto no, lo puedo dejar de utilizar dos días, uso otra cosa y el pelo sigue muy muy suave. Entonces, para las que estén buscando algo, porque tienen el pelo muy maltratado, muy reseco, muy procesado químicamente, se lo decoloran o se lo pintan o lo que se hagan, de verdad que este tratamiento de Kerastas, que se llama Therapist, es una maravilla y entra en mis consentidos de luz. Otro descubrimiento que también me tiene muy emocionada, porque además es parte del lanzamiento de la nueva colección de beauty de H&M, es este iluminador de H&M. Este otoño, H&M Beauty saca su nueva colección de maquillajes, que de verdad, hemos estado probando aquí en la oficina todo lo que han sacado, además de que es una colección muy completa, porque tiene desde bases de maquillaje, obviamente todo lo que tiene que ver con color, sombras, lipsticks. También tiene toda una línea para el pelo, una línea corporal, una línea de skin care. Lo que me gusta mucho de esta línea es que es muy accesible, es decir, no se van a ir a gastar las fortunas en estos productos, pero son productos que funcionan muy bien, que son de buena calidad y que ayudan mucho, sobre todo, para cuando quieren utilizar todas estas tendencias en color, por ejemplo, que quieren probarse, no sé, alguna sombra azul, una sombra verde y quizá no quieren invertir tanto dinero, están comprando algo de muy buena calidad. Y ya saben que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con que la piel se vea bonita, preciosa, brillante. Y encontré este iluminador que se llama el Aloe Luminizer y es de H&M. Y se llama Glorious Shimmer. Lo que me gustó mucho de este iluminador es que cuando me lo apliqué, tiene un tono que parece, es un tono rosado dorado, como un rosado cobre y si lo pueden ver ahorita un poquito en mi mano, da un tono que es un tono como doradillo, es un tono como un dorado que queda muy lindo cuando se lo aplican en la parte del puente de la nariz, en los pómulos, se lo pueden aplicar aquí en el arco de cupido, en todas las partes en donde el sol naturalmente les dé, es donde tienen que aplicar un iluminador. Y este iluminador me gustó mucho porque sí deja ese efecto como si tuviéramos un foco enfrente todo el tiempo. Y es lo que siempre platico, que es estos maquillajes tipo J-Lo que nos encantan, que es el glowy look, el dewy look, y que se ve como estas pieles realmente como muy sanas, muy jóvenes, y creo que eso se logra muy bien con un buen iluminador. Creo que esto también funcionaría muy bien para la técnica del strobing, que vamos a tener además un tutorial de eso. Entonces, este es uno de mis favoritos del mes, se llama Glorious Shimmer y es de H&M. Bueno, y yo ahora ando con la fiebre de las cejas, porque nunca he sido de ceja como muy poblada, entonces estoy ahorita como muy emocionada con esto de que rellenarme las cejas y que se me vean las cejas como más pobladas, porque aparte siento que se me ve la cara más juvenil, más guapa, que me marca muy bien los ojos. Y entonces siempre estoy buscando ahorita productos que sean para las cejas. Y este lo descubrí por mi hermana Marta. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que probar esto, que es un pincel de Anastasia para las cejas. Se llama Brow Wiz y yo lo tengo en el color Soft Brown. Además hay muchos colores y entonces ustedes tienen que buscar el tono, porque si ustedes tienen el pelo negro o el pelo café o son más morenas, pues obviamente busquen el tono que les va a ustedes. Lo que me gustó muchísimo de este lápiz es que es un lapicito muy delgado, que cuando se lo ponen en las cejas y empiezan a pintarlas, hace un efecto como de plumitas, es decir, como que simula cada pelito de las cejas. Entonces se ve muy natural. Se lo empiezan a aplicar, yo lo empiezo a aplicar desde adentro hacia afuera y se empieza a ver realmente muy natural, porque lo que está haciendo es que está simulando, por así decirlo, pelitos. Los está como pintando. No se ve como muchas veces el delineador como muy fuerte que puede quedar como un crayón, como se ve como muy marcado y muy relleno y poco natural. Las sombras a mí me gustan mucho y creo que este lápiz es lo más que se puede acercar a una sombra y la aplicación es como mucho más fácil. Lo puede entrar en la bolsa. Me gusta mucho el tono. Creo que es un tono que me va muy bien, que se ve muy natural y es muy fácil de aplicar. Entonces este es uno de mis descubrimientos. Se llama Show Beast de Anastasia. Entonces para todas las que estén buscando cómo rellenarse las cejas o darles más forma, pero que se vean realmente naturales, que no parezca que están muy pintadas, muy fuertes. Muchas veces creo que cuando exageramos con el maquillaje de las cejas, eso endurece las facciones. Entonces esto les va a dar realmente un look muy natural. Ahora voy con otro de mis favoritos que es un suplemento alimenticio que está formulado específicamente para la piel. Desde que yo empecé con esto de Beauty Effect, saben que he hablado muchísimo de la importancia de la alimentación para tener una piel bonita. La piel sana, una piel sana es una piel bonita. Cuando me dicen que es una piel bonita, es una piel sana básicamente. Y la piel sana se logra desde adentro. Es decir, podemos usar muchísimas cremas, hacer muchas cosas, pero si no estamos nutridos bien y si no estamos haciendo buenos hábitos para la piel, es imposible lograr una buena piel. Entonces utilizar un suplemento alimenticio me gusta mucho porque estamos nutriendo la piel desde adentro. Estamos llegando a partes a donde una crema no puede penetrar. Es decir, una crema y un producto tópico puede penetrar hasta ciertas capas de la piel. Pero es importante lo que comemos, es importante hacer ejercicio, es importante dormir. Y es importante buscar esos suplementos que nos estén dando los nutrientes y las vitaminas y los antioxidantes que la piel necesita. Y me volví a reencontrar y digo reencontrar con Imedin. Porque Imedin es una marca que yo ya había visto en los años 90, pero la anunciaban para mujeres que eran mayores de 40. Pues en aquel entonces yo no tenía 40. Y ahora ya sacaron toda una gama para pieles en sus 30, en sus 40 y en sus 50 y más. Y lo que me gusta mucho de este complejo que retomé es que es un complejo que está formulado de un complejo marino con antioxidantes, tiene proteínas, tiene vitaminas C, tiene muchos, es como un cóctel de nutrientes que van muy bien para la piel. ¿Qué es lo que va a pasar? Que eso les va a ayudar a producir colágeno, elastina y por ende van a notar que la piel va a estar más rellena, que ya no tienen tantas arrugas o que las arrugas empiezan a desvanecer. Van a notar la piel mucho más firme, más elástica, más suave, más humectada. De hecho esto es algo que no estamos muy acostumbrados aquí en México todavía, pero por ejemplo este es un producto de los más vendidos en Inglaterra. Es decir, las mujeres inglesas están muy acostumbradas a tomar Imedin. Imedin en Inglaterra es uno de los productos más vendidos porque se conocen los beneficios de esto, pero repito, si ustedes van a tomar un suplemento siempre tiene que ir de la mano con una buena calidad de vida y que tenga lógica y que tenga coherencia. Debo de contar que yo este suplemento me lo tomo diariamente, me tomo dos al día, que es como bien indicado, y en 12 semanas es que ustedes ven resultados. Una caja dura un mes. Este suplemento es un suplemento que me encanta recomendar porque creo que si todas queremos tener piel bonita, tiene que empezar desde adentro e invertir en uno de estos suplementos como el Imedin. De verdad que van a notar grandes, grandes cambios en la piel. Y mi último consentido de este mes es un lipstick que encontré de Make Up For Ever que se llama Icy Brown y el número es 7. Y les hablo de este lipstick porque se ha convertido en mi lipstick de todos los días. Es un lipstick cafezoso que me gusta mucho ponérmelo, aplicármelo solo o incluso a veces me gusta mezclarlo con algún lipstick que sea como más claro para que dé un efecto todavía más nude. Incluso a veces le pongo un poquito de corrector. Y les hablo de este lipstick porque últimamente cada vez que me lo pongo todo el mundo me pregunta ¿qué lipstick traes? Y claro, porque es un lipstick que va muy bien para el día a día. Tiene como este tono que creo que se le ve muy bien a las pieles morenas, a las pieles apiñonadas, a las pieles claras como la mía. Y da ese efecto nude pero un poquito como más otoñal y más invernal. De verdad que me gusta mucho porque es muy versátil. Se puede utilizar solo o se puede mezclar con otros tonos nude y va dejando como un tono muy muy natural y al mismo tiempo muy moderno. Entonces hoy por hoy, esta semana por lo menos, este es mi lipstick consentido y se llama Make Up Forever, es Icy Brown y es el número 7. Y espero que les hayan gustado todas estas reseñas de los consentidos del mes, que las prueben, que si los prueban nos digan cómo se sintieron, que nos comenten y nos vemos próximamente en un video más de Beauty.